Considerado como uno de los acontecimientos históricos más trascendentales de la historia de nuestro país, el alzamiento de la de Majagua el 10 de octubre de 1868 significó el inicio de las luchas por la independencia y la abolición de la esclavitud en Cuba. Ese día se escribió una página en la historia patria. El alzamiento no fue un hecho fortuito. Diversos factores influyeron en la decisión de nuestros patriotas de empuñar las armas contra el gobierno español. Sin lugar a dudas en la región oriental estaban los principales conspiradores de ese proceso que se estaba gestando. Estaban los hombres que ya habían decidido que la única solución a la situación existente en la Cuba colonial eran las armas. Muchas fueron las causas económicas, políticas, sociales y hasta culturales que provocaron la insurgencia cubana. En lo económico, la férrea política impositiva establecida a los productores del país. La falta de una diversificación económica. Céspedes simbolizó el espíritu de los cubanos de aquella época. Significó la dignidad y rebeldía de un pueblo que comenzaba a nacer en la historia. Lo interesante es que Céspedes es uno de los hombres más visionarios de la necesidad de proclamar la independencia. En aquella reunión llamada la conversión de Tirzán, la reunión de San Miguel de Rompe, la voz de Carlos Manuel de Céspedes fue la voz más decidida, fue la voz más rebelde, fue la voz más audaz. Allí dio las ideas y dijo que era la hora solemne y decisiva, que si veíamos el poder de España fuerte es porque llevaba más de cuatro siglos contemplándolo de rodillas. Ese pensamiento radical revolucionario de Céspedes va a ser la bandera que va a enarbolar y bajo cuya sombra se van a convijar muchos patriotas. Vuestros machetes blandid con fuerza manzanilleros, id al combate, de miedo nunca, mas brioso late, el corazón por la libertad. En ese manifiesto que Céspedes presenta a los cubanos y a las naciones civilizadas es el programa mínimo donde hay ideas fundamentales que tienen que ver con la igualdad de todos los cubanos, la justicia social. Da a conocer los motivos que tenían aquellos cubanos para ir a la lucha, como España gobierna Cuba y es ensangrentado, los prive de la libertad política, civil, religiosa. Ese llamado ciudadanos le daba la condición de hombres iguales ante la ley como los muchísimos esclavistas que estaban presentes ese día auroral en la de Managua. Dicen notificación de ese momento que 11 de esos esclavos se alzaron con Carlos Manuel de Céspedes a la Manigua. Ese ejemplo fue seguido por otros patriotas porque esa mañana también Bartolomés Mazó, Manuel de Jesús Calvar, Ángel Maestre y otros ilustres hombres de Bayama y Manzanillo también le otorgaron la libertad a sus esclavos. Pocos días después del alzamiento, el ingenio de la de Managua fue destruido producto de la represalia del gobierno español. De hecho, fue convertido en la primera propiedad cubana destruida durante la Guerra Grande. El 10 de octubre fue un sábado. Al sábado siguiente, día 17, en estas zonas del Golfo de Huacanayaba, la fragata Nectuno, puso toda su furia con dos cañones 120 milímetros y cañoneó esta finca, la de Majagua. No imaginaron los españoles que el sitio bombardeado por ellos se convertiría en el más sencillo pero profundo templo de la Revolución Cubana. Este hecho trascendental de la historia cubana tiene asociados símbolos estrechamente ligados a la fecha y otros que son resultados de esta. No solamente en los elementos físicos, materiales de su entorno, sino en la presencia de hombres y mujeres ese día que decidieron arrancarle, como decía Martí, la última posesión a el Imperio Español. Esa mañana igualmente los patriotas vieron enalborar por vez primera la bandera tricolor diseñada por céspedes. Un estandarte que fue confesionado semejante a la bandera de Chile por una joven de solo 17 años. Una costurera no muy diestra, pero logró cumplir la tarea. Pocas veces se ha narrado que ese pabellón tiene mano de mujer porque lo cosió una vallamesa, Candelaria Costa Fontaine. Pero había un problema, no sabía dibujar una estrella. Joven semi-analfabeta no tenía ese dominio, pero un joven, Emilio Tamayo, vallamés, que fue de los primeros conjurados que llegó a este sitio, dibujó esa estrella. ¿Quién era Emilio Tamayo? El joven que el día siguiente fue el abanderado que llevó ese estandarte. Por eso se habla de que el 10 de octubre es el parto de la nación, es la hora en que los patriotas e iniestos se ponen de pie para reclamar por medio de las armas su derecho a la libertad, a la independencia, a los derechos humanos y a la justicia. Una vez destruida esta propiedad por un cañonero de guerra español, por una armada que bajó a tierra y prendió fuego a todos sus recursos, el lugar quedara marcada, no por la mano del hombre, no por indicación de nadie, sino por la propia naturaleza. Allí, donde estaban las Catalinas del Ingenio, creció un jagüey y ese jagüey atrapó todo para que no se removiera absolutamente nada. Quiso también el destino que la campana que marcaba el ritmo del trabajo a los esclavos y los demás trabajadores de la propiedad se convirtiera su bronce en un llamado a la libertad. Campana tan importante que tiene una linda historia, donde el 10 de octubre de 1868 unió a blancos y negros para dar el toque de independencia. Que no solamente tañó ese día, ha seguido también replicando a lo largo de la historia, concatenando generaciones, luchas, principios y valores. El alzamiento de aquella gloriosa mañana significa sencillamente el comienzo de la lucha por la independencia nacional. Como dijera Fidel, en Cuba solo ha habido una revolución, la que comenzó Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868 y que nuestro pueblo lleva adelante en estos instantes. Eslabonar la de Mahagua con Baraguá, con Bayre y Bayate, con la revolución del 30 y con estos elementos del Moncada y Bayamo, para Fidel constituía un principio de honra y de grandeza. Hoy se venera con tanto orgullo como lo que es sagrado, como lo que es sacrosanto para la historia nacional, para la gloria y para los momentos gloriosos de nuestra historia nacional, ese camino, ese comienzo, ese inicio que nos trajo hasta lo que somos hoy. La de Mahagua para Cuba es el mundo, es el altar sagrado de la patria, es el símbolo de la independencia, es el símbolo del inicio de la revolución cubana. Gran mar, tierra de historia, nombre de gloria, nombre inmortal.